Con el bloqueo de vialidades en la capital michoacana, transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares se manifestaron para solicitar el cambio de modalidad de sus camiones por unidades tipo van. Los trabajadores del volante argumentaron que su parque vehicular cuenta con más de 20 años en operación, lo que representa camiones desgastados. Son unidades que ya están un poco desgastadas y que de alguna manera él no se ha preocupado por hacer un programa para poder cambiar ese parque vehicular. Los compañeros nos hemos dado la tarea de buscar la manera de cómo poder cambiar a las posibilidades del transporte. Autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte les han negado el cambio de modalidad. No podemos perjudicar ni vamos a perjudicar a nadie porque son rutas ya establecidas de antaño. Entonces de alguna manera quedarse los compañeros sin empleo no es posible porque de alguna manera es un problema social. Los manifestantes amenazan con radicalizar sus acciones en caso de que no sean atendidas sus demandas.